Totalmente agotados, así nos tiene la presente campaña presidencial, que desde sus inicios ha sido bastante densa, y ni qué decir del final, que hasta hoy no tiene desenlace, aunque es más que evidente. Pero la pelea entre candidatos se ha trasladado al WhatsApp, en donde familiares y amigos se pelean a diario sacando cara por su candidato o candidata. Las broncas vía WhatsApp se han incrementado al punto que grandes amistades se han roto simplemente porque no comparten la misma forma de pensar. Y ni qué decir de los insultos, los que van y vienen por doquier. Pues como se dice, papel aguanta todo. Perdón, WhatsApp aguanta todo. Aquí algunas claves para ya no pelearse más. No digas por WhatsApp aquello que no dirías en persona. Detrás de un teclado, todos nos volvemos valientes y decimos sin ningún tipo de pudor lo que pensamos del otro. Mejor decir las cosas de frente. Rehuir los temas conflictivos. Si sabes que vas a entrar en pelea con alguien intransigente, entonces es mejor decir que tu ánimo es para dialogar y no para pelear. El uso de emoticones y los mensajes de audio. El simple gesto de poner una sonrisa, un signo de exclamación o una expresión amigable puede cambiar radicalmente el rumbo de la discusión. Dime cómo escribes y te diré cómo eres. Debemos tener especial cuidado con lo que escribimos y no intentar usar fórmulas extrañas para adoptar otra personalidad en el entorno virtual. ¡Ya lo sabes! ¡Basta de broncas!